Hoy da el tónico, por mí que se ponga de blanco para que le entienda. Aquí viene Mazatlán, balón filtrado, la barrida, cuidado con esta, solo el tiro, gol. Gol. Gol de Mazatlán. Gol de Mazatlán, que no da un solo balón por perdido. Aquí la repetición, el cuadro de casa toma la ventaja. La barrida de Ordóñez se la deja servida a Benedetti, en la misma barrida queda pasado totalmente Diego Reyes y eso lo aprovecha Nicolás Benedetti, que inteligente, porque otro igual patea el arco y él se la cruzó a Aqueloba para que ya sin arquero hiciera el gol. El jugador de Mazatlán ya lo gana el equipo local 1 a 0. Anda enrachado.